Música Saludamos la presencia de Altagracia Federico, miembro de la comisión del PRD Además con nosotros, mesa principal Zayda Alcántara, directora ejecutiva PRD Municipal En la mesa principal también nuestro amigo Héctor Herrera Presidente de la ONJRD Municipal también Ibelice Hernández, asunto sindical El gran líder comunitario, Tony Martin Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por este día Por esta tarde, mira a cada una de las personas Que por tu favor y tu gracia se han reunido aquí, Padre amado Míranos Jehová, toma dominio y control de cada uno de nosotros Que todo lo que se vaya a hacer aquí, Señor, sea bajo tu gracia Gracias por esta tarde, Señor Jesús Gracias, Amén Cuando lo llevan de emergente y le dan un turno A veces ni se lo esperan A veces ni se lo esperan Y hay que estar preparados Entonces, yo voy a ver Aquí hay un miembro de este equipo municipal Y yo hoy lo voy a agarrar improvisado Para que dé la palabra de bienvenida Hoy yo voy a dejar a Héctor Herrera El presidente de la JRD Municipal Aquí, vamos Les estaré dando la bienvenida Aquí, en esta juramentación de hoy Le daré la palabra ahora A nuestro regidor, Vinicio Aquino Yo voy a dejar que va a hablar en nombre de todos los juramentados El señor Florentino Guevara Señor, muy buenas tardes para todos Buenas, buenas, me trago Darles las gracias a Dios Que me echaba a ustedes Que me lo dieron en este espaldarazo Que es un trabajo que venimos realizando A favor de nuestras comunidades Y en Dios hemos puesto la mano para hoy Foramentarnos Los escuchan Hoy foramentarnos En este glorioso partido Partido Revolucionario Y nosotros le damos las gracias A estas leyes de personas Que hoy en día nos juramentan Y nada Con Dios Levantemos las manos siempre Y decir hacia adelante Muchas gracias Bien, bien Florentino Guevara Me gusta este equipo Fíjense que nosotros hacemos aquí En juramentaciones Todas las semanas Dos y tres veces Y que me perdonen los demás Que hemos juramentado Pero este equipo me gusta Lo mucho es del día Quiero saludar Primero a la mesa de honor La cual encarana Altagracia Federico Quien es miembro Del Comité Político Nacional Del PRD Y directora de comunicaciones De Pedro Mudo Las mujeres Pereditas Un saludo especial Para los miembros Del Comité Municipal Del PRD En Santo Domingo Hector Herrera Presidente de la JRD Rita Camaño Vicepresidenta De la RD Zayda Alcántara Directora Administrativa Del Partido Y de manera especial Quiero saludar A mi amigo y hermano De siempre Que me metió en este Y aquí presente Mi hermano Octavio Mariñez De Villogando Para el cual Yo quiero un fuerte aplauso A mi amigo de siempre De infancia Y de toda la vida Más que un amigo Para mí es un hermano Tony Marte Mi salud Y de siempre Compañeros Y compañeras Déjenme decirle Que aunque yo Voy en diario Y déjenme ver En cada rincón De sus hogares Villogando Villaverde Marana del Cielo La Mira La Jungla El Chumplum Y varios de todos De la zona de ustedes Yo quise hoy Que ustedes venieran aquí Porque esta es la prueba De fuego De lo que están Y son Del PRD Venir aquí Traer su líder Y juramentarlo Decirle a ustedes Que independientemente De que ustedes escuchen Por ahí El PRD En Santo Domingo Oeste Está en sus mejores momentos Y estamos listos Y preparados Para retomar Nuestra fuerza Municipal Congresual Y por qué no Aportar Unos cuantos Para recuperar El poder Presidencial Con Villar Vaca Maldonado A la cabeza Yo le decido Mañana a los compañeros Escúcheme bien Dexin Que eso es que Con usted Este mensaje Va a llegar A la cúpula De nuestro partido Que no nos preocupemos Por lo que se está yendo Que no ocupemos Por lo que viene Y por lo que está Vamos a ocuparnos Por lo que está Y por lo que viene Y que el PRD Es una madre Es la mamá De todos los partidos De hecho Todos los partidos Y movimientos Exitó En República Dominicana Han salido Del PRD Y el pacto Más reciente Y el más malo Que dio la madre Fue el PRM Y está gobernando Y eso Parto No han Prodido Destruir A la madre Que es el PRD Compañeros Y compañeras Ustedes vinieron hoy Al partido De la esperanza Al partido De la verdad Al partido De las verdaderas Oportunidades Al partido Que surgió Entre la gente Que ama La gente Que está atento De la gente Y que se preocupa Por la gente El partido Que nos gobierna Todos y todas Participan De una forma u otra Cuando el PRD Está en el gobierno Se siente a los 25 En todo barrio Porque todo el mundo Disfruta Y celebra Porque somos el partido Que más amamos A nuestro pueblo Y este partido Es un sentimiento Nacional Y ustedes Están aquí hoy Mucho propio A la luz del sol Bajo un techo Caliente Sin agua Sin pica pollo Sin refresco Sin 500 pesos Sin combustible Porque vi que muchas Y muchos Llegaron a pies Porque vinieron a eso A empresar Su sentimiento A buscar su esperanza Y a buscar su participación Nosotros aquí Lo estamos haciendo Diferente Sin imposición En Santo Domingo Este No habrá Imposición Los regidores Que son El síndico La vicealcaldesa O viceversa El senador Y los suplentes Van a ser electos Por la voluntad popular Y por la mayoría Aquí Le ponemos prueba Y el dirigente Que no esté apto Para mover La base Su sector No puede tampoco Ir a ocupar Una curul Como regidor Es por eso Que yo estoy convencido Y más que convencido Estoy seguro Que esos cuatro sectores Con mi amigo Que está aquí Florentino Guevara Se ha representado En el ayuntamiento Él me dijo a mí Que le hice el marahona El invasor ¿Es verdad eso? Que sí ¿Saben por qué? Porque él va a invadir Todos los corazones De la gente buena De Santo Domingo Y nosotros Hemos asumido El compromiso De caminar Con ustedes En los callejones En los patios En los platos En las calles En las aceras En los contenes Y vamos a caminar Despertando Esa sangre que vive Y late En todo lo dominicano El sentimiento Del PRD Es por eso Que esta mañana Aquí En este local Hicimos una Ornamentación Similar Y es el único partido Que tiene Tres diferencias Fundamentales Aún fuera del poder Y sin un centavo Tenemos un local propio Y el local más grande De todos los partidos De municipios Tenemos el amor Por la gente Aparte que vamos Nos objeta Seguimos abrazos Cariño E integración Y este es el ejemplo Y tenemos la sanidad Y el amor Por la democracia Yo creo En los partidos Y la única forma Que la democracia Puede mantenerse Es decir Un partido Existe Yo critico Desde aquí A todos aquellos Que para hacer Que sea su partido Destruyen a otro El que hace eso Es un crimen De cualquiera En el perder Es un poco más De crecer Sin destruir a nadie Y es por eso Nuestras matrículas Se han elevado En nuestra presidencia En más de 15 mil personas Totalmente nuevas No tenemos que Existirle personas A otro partido Para crecer nosotros Vamos a buscar La gente buena Y sana Como ustedes Para que se integren Y juntos Juevemos En la barca del PRD Así que compañeros Y compañeras Desde hoy Esta es su casa Aquí No hay jefe Aquí hay compañeros Y amigos Aquí hay café Aquí hay agua Aquí hay comida Aquí hay de todo Para todos ustedes Aquí hay amor Aquí hay comprensión Aquí no compramos Conciencia Tampoco creo Que nadie venga Por nadie Quien está aquí Para ahora Es porque Amigos de nosotros En los demás partidos Hay gente que son Pero lamentablemente No están Porque siempre están ocupados Y hay gente que están Pero no son En este partido diferente Aquí los que están son Y los que son Están Así que aquí estamos listos Para correr En el 24 Y recuperar Toda la fuerza Del partido Revolucionario Dominicano Así que ahora Con la bella De Papa Dios Y mis compañeros Del partido Los jefes míos Del comité municipal Y mi jefa Nacional Los que son amigos De Guevara Namaro amigo A las leyes De la constitución Dominicana A los estatutos Y reglas Del PRD Trabajar 24-7-365 Por el próximo triunfo En el 2024 Del otro partido Lo juran Lo juramos De ser así Dios Y nosotros Se lo vamos a premiar De lo contrario Estén seguros Que fuertemente Se lo vamos a cobrar Bienvenidos Compañeros y compañeras Al PRD Bienvenido Que va ¡Feliz! 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 Nuestro próximo lejidor Másico Nuestro próximo lejidor Másico 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 Másico